¿Qué es la tarjeta de crédito cuántica? Esta idea no tiene mucho sentido, pero sí lo que existe es una versión de ella, que es la tarjeta de crédito cuántica, en la cual sería posible tener dentro de la tarjeta de crédito unos de estos átomos, los espines de los átomos, almacenados en estas superposiciones, de tal forma que cuando uno fuese a comprar, la tienda puede hacer una llamada al banco central y el banco central le puede decir cómo tiene que mirarlo y según eso puede ver que esa tarjeta es la válida y cualquier persona que quiera copiarla la va a destruir. Es una forma segura de tener tarjetas de crédito que son completamente incopiables.